Es verdad que los jugadores no rinden porque no duermen en una cama como la de Raúl Los jugadores no duermen porque ayer estuvieron todos de huelga en el puto baile Sobre todo el sexto aquí con la camiseta no pueden ser tantas copas Hay que centrarse más en el partido Siguiente pregunta por favor Sí, yo Dime Puede ser ¿Pueden ser que el bajo rendimiento sea por falta de sexto? También puede ser Se me ha asociado porque varios miembros del equipo llevan llames en horas muy bajas En los que se incluye Agradece usted que lo de los miembros es En los que se incluye también es el mister Siguiente pregunta, no quiero hablar de sexto, pero de culo ¿Hay ovejas negras en el vestuario? Sí, claro, puede haber, hay un negro en el vestuario Yo no voy a ver Hay un negro en el vestuario ¿Cómo es la marca? No, es el negro de los... No es Andalá No es Andalá De los negros que no son negros Es negro de los cuerpos, pero el otro no tiene blanco, ¿no? El otro, vamos ¿Ha salido mutado? O con días Tuneado, tuneado Tiene la pincha tuneada Ya gané con el trapecio de un muerto Por favor, ¿no hay más preguntas? Sí Pero, espérate ¿Sabe que tienen las horas contadas? Pues esto, sobre las horas contadas Sobre, sobre Tráete una carta ¿Qué va a mandar? Con la junta directiva y con el presidente Y tan alegra porque el equipo ha vuelto la cena del buen juego Ahora hemos puntuado ante un rival difícil y hemos podido ganar Hoy hemos tenido varias bajas, así que nos quedamos como si esto hubiera sido una victoria Cuando se refiere usted a lo de varias bajas, ¿a quién se refiere? ¿A José Carlos? ¿A Al Ponti? Eh, perdón Por favor No hay más preguntas No hay más preguntas No hay para...